También esta madrugada vivió para contarlo, el conductor de un auto compacto resultó ileso, luego de estrellarse en contra de la aguja de incorporación a un bajo puente en Avenida Oceanía, en la colonia Romero Rubio de la Ciudad de México. Aparentemente la distracción por parte del chofer provocó que chocara para luego volcar. Empleados de un comercio lo auxiliaron y logró salir sin un solo rasguño. Comienza Viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.